¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? A partir del año 2011 dio un vuelco radical su carrera Se fue a la Sampdoria, la primera temporada atajó bastante Después empezó a perder nivel Aparecieron otros arqueros Y terminó siendo suplente habitual del equipo italiano Atajó hasta el año 2013 donde se fue a préstamo al Mónaco Un equipo que es tanca en formación Con mucho dinero y que estaba llegando a grandes figuras Y también fue suplente en este caso de Subachis El arquero croata Donde solamente atajaría 9 partidos a lo largo de la temporada Volvió a Sampdoria, solamente atajó 5 partidos en la temporada 2014 Igualmente fue el arquero del Mundial Los famosos penales con Holanda y toda la bola Pero ya empezaba a estar el murmullo de que El arquero de la selección argentina no ataja nunca Bueno, para colmo se iría a atajar al Manchester United Que es el equipo en el cual hoy en día se encuentra atajando Hace 5 años que está allí Solamente atajó 58 partidos Y obviamente esta situación hizo insostenible Que siga siendo convocado a la selección Igualmente a nivel selección es impecable lo que ha logrado 69 partidos es el arquero que más ha atajado en la selección argentina A lo largo de la historia Y el arquero que más partidos ha jugado en mundiales con la selección argentina Y además participó tanto en el Mundial 2010 como en el 2014 Pero no le quita a nadie que realmente los últimos 10 años de Romero Han sido prácticamente todos siendo suplentes Pasamos ahora a un lateral izquierdo Su nombre es Germán Bobril Creo que todos los debemos conocer del fútbol argentino Realmente un jugador que pasó por un montón de clubes Y que a lo largo de su carrera Que ya lleva casi 15 años Ha jugado bastantes pocos partidos Si los tenemos en cuenta con la cantidad de años que ha jugado Germán Bobril surgió en San Lorenzo Campeón del mundo también Sub-20 en Canadá Compañero de Romero de equipo digamos Pero bueno en este caso también O quizás peor Inclusive que Romero no terminó de asentarse en ningún equipo San Lorenzo que es el equipo que lo vieron a hacer Jugó 36 partidos a lo largo del 2006-2010 No marcó ningún gol Se fue a Godoy Cruz Donde en el año 2011 jugó más o menos 24 partidos Marca un tanto Volvería a San Lorenzo Donde en dos años entra en temporada 2012-2014 Solamente jugaría 14 partidos De allí pasó a Racing Donde entra en la temporada 2014-2016 Jugó 37 partidos Y si bien en algún momento jugó de titular La gran mayoría del tiempo fue suplente Pasó a Newell Donde en la temporada 2016-2017 Solamente jugaría 9 partidos Siendo suplente también Emigró al fútbol de Chile Donde tuvo un poco más de continuidad 22 partidos en la U Católica 19 partidos en la Universidad de Concepción Y hoy en día se encuentra jugando en el ascenso argentino En San Martín de Tucumán A lo largo de los casi 15 años de carrera que tiene Bobril Solamente disputó 144 partidos Y marcó dos goles La idea de este síndrome es no hablar solamente de arqueros Así que voy a tratar de variar lo más posible Pero realmente hay arqueros que no puedo obviar Dentro de un síndrome de eternos suplentes Y uno de estos casos es Bernardo Leyenda No sé si muchos lo recordarán Yo la verdad lo tengo bastante visto Jugó en tres equipos grandes Con la gran particularidad de que entre esos tres equipos Creo que no llegó a sumar ni 10 partidos Increíblemente Surgido en Vélez en el año 99 Tiene una historia muy particular Que en su debut Cuando el técnico era Julio Cesar Falcioni Por falta de jugadores en la ya extinta Copa Mercosur Lo tuvo que poner a Leyenda como jugador de campo En lo que era el debut de Leyenda Fíjense realmente cómo arrancaría su carrera Estuvo cuatro años en Vélez Entre el 99 y 2003 46 partidos Sería el equipo donde más jugaría a lo largo de toda su carrera Luego pasaría por el Leganés de España 16 partidos Llegaría a Banfield Donde atajó 15 partidos Tuvo actuaciones regulares Igual no atajó más de 15 partidos Y pasaría a Independiente A partir de aquí su carrera daría Un vuelco total hacia la suplencia Donde por ejemplo El Independiente arrancó siendo titular Entre el 2005 y 2006 Pero con la disrupción De un gran arquero como Oscar Ustari Solamente jugaría dos partidos en el rojo Antes de irse Pasaría por River Donde no jugaría un solo partido Entre el 2006 y el 2007 Llegaría a Racing Tercer equipo grande de su carrera Donde en la temporada 2008 Tampoco atajaría ningún partido Y seguiría San Martín de Tucumán Tampoco atajó ningún partido Se fue a la segunda división Del fútbol argentino Para atajar en Defensa y Justicia Ahí atajó un poco más 19 partidos Pasó por el fútbol boliviano Por Nacional de Potosí 21 partidos allí Y después llegaría a Old Boys Donde entre el año 2011 y 2014 Solamente atajó 3 partidos Hasta que finalmente se retiró En 15 años de carrera Bernardo Leyenda Solamente jugó 139 partidos Un muy buen jugador Que tuvo Boca en la época de Bianchi Pero que le tocó lidiar con la más fea Porque tuvo muy buenos jugadores Delante de él Lo cual le impedía prácticamente jugar Salvo cuando estos terminaron yéndose Es José María Calvo El Pampa Como se lo conoce popularmente Jugador que se desempeñaba Tanto como lateral derecho Como lateral izquierdo Que jugó en Boca Entre el año 2000 y 2006 149 partidos Marcando 5 tantos Era el suplente habitual Que tenía por ejemplo Clemente Rodríguez Hasta que se fue Después hubo Benjamín Ibarra Cuando se fue Podía jugar por las dos bandas Más que nada lo hacía Por la banda derecha Jugador que lo máximo Que jugó en una temporada en Boca Fue 20 partidos Ya le digo Salvo situaciones excepcionales Casi siempre era suplente Después pasó por Gimnastic de Tarragona Y por el Vuelva de España 19 partidos en uno 16 en otro Y se volvió para Boca Donde entre la temporada 2008 y 2011 Solamente jugaría 18 partidos En parte por ser suplente Pero también en gran parte Por un montón de lesiones Que tuvo una serie Lo cual lo hizo a los 30 años Tener que dejar el fútbol Igualmente el Pampa Calvo Dejó un muy buen recuerdo Es bastante querido en Boca Y ha ganado 12 títulos A lo largo de todos los años Que estuvo en el Ceneice Los más recordados obviamente Dos Copa Libertadores Y una Copa Intercontinental Como les decía antes La idea no es poner muchos arqueros Por eso va a ser el último De este síndrome Pero realmente no podía dejar afuera Un tipo que estuvo en River 10 años Y solamente jugó dos partidos En la última etapa De su carrera Estuvo casi 8 años Sin jugar un solo partido Estoy hablando de Alejandro El Flaco Sacone Quizás muchos lo tengan visto Hoy en día Porque se dedica Al periodismo A veces inclusive ha sido Entrenador de arqueros De algún que otro cuerpo técnico Pero más que nada Se lo ven de XSports A veces analizando Los arqueros del fútbol argentino Atajadas, etc Es más Yo lo conocí más por eso Que después la historia Que tiene detrás Que es bastante particular Surgió en la escuela Renato Cesarini de Rosario En el año 92 Llegaría River En el año 93 Donde entre el año 93 Y 97 No jugaría un solo partido Y obviamente Nunca había debutado en primera Después se fue a Atlético Tucumán Donde jugó una serie de partidos Volvería a River Entre la temporada 98 y 99 Donde no jugaría de nuevo Ningún partido en River Después se iría a Chacarita El funebrero Donde sí jugaría 5 partidos Pero nada También era suplente Volvió a River Entre el año 2000 y 2002 Donde de nuevo No jugó ningún partido Es decir Ya sumaba casi 8 años Como arquero millonario Sin haber debutado En el arco de River Después se fue al fútbol italiano Al ascenso A jugar entre la temporada 2002 y 2003 Solamente 8 partidos Y ante la lesión De Juan Pablo Carrizo Que era el arquero titular en River Teniendo solamente a Lux Y a Costanzo Que no eran arqueros tan afirmados River fue a buscar Un arquero de experiencia Y lo trajo al flaco Sacone Obviamente sabiendo Que no iba a tapar A los grandes proyectos Que tenía River Porque a la primera Que no jugaba No iba a decir absolutamente nada Después de 8 años De comer banco Igualmente por suerte En esta última etapa Entre el año 2003 y 2010 Logró debutar con River Y jugaría 2 partidos Estuvo casi 10 años Sin debutar En el arco de River Y obviamente No podía dejarlo afuera De los eternos suplentes Que ha tenido el fútbol argentino Uno ganó una historia Bastante similar A la de Germán Boril Porque arrancó en San Lorenzo Y después terminaría También pasando por otro equipo grande Que justamente es Racing Es Pablo Alvarado Futurista que se desempeña Como defensor central Que hoy en día sigue jugando En el caso de Alvarado Jugó en San Lorenzo Entre el año 2005 y 2009 Tendría un breve paso Por Belgrano Entre el año 2009 y 2010 Donde jugaría La verdad que ahí no fue suplente Tuvo 27 partidos Jugando como defensor central Volvería a San Lorenzo Entre la temporada 2010 y 2014 Y a lo largo de los 8 años Que tuvo como jugador del Cuervo El equipo que lo vio nacer Solamente jugaría 132 partidos Y marcaría 2 tantos Luego se iría a Racing En una operación Medio inexplicable Porque la verdad que Si no era titular en San Lorenzo Qué raro pasar a otro equipo grande Pero bueno Donde solamente jugaría 11 partidos Llegaría a Godoy Cruz Donde solamente también Jugaría 11 partidos en el Tomba Luego sería Defensa y Justicia Donde solamente jugaría 12 partidos Y después para encontrar Un poco más de continuidad Tuvo que salir del país Primero pasó por Unión La Calera de Chile Donde jugó 49 partidos Marcó 2 tantos Uno de los equipos En los cuales más jugó Y hoy en día Se encuentra jugando Como nuevo refuerzo De Independiente del Valle En este caso de Ecuador Por último para cerrar Un futbolista histórico El cual fue el eterno Suplente Uno de los delanteros Más grandes de la historia de Boca Y también entiendo yo Uno de los delanteros Más grandes del fútbol argentino Del cual vamos a estar Haciendo un video Muy pronto Acerca de 7 futbolistas Como hicimos el de Román De 7 futbolistas Que no fueron Los nuevos Riquelmes Bueno Los nuevos Palermo En este caso uno que seguramente Voy a estar incluyendo Es Antonio El Chip y Varejo Yo mucho no lo vi jugar Por una cuestión generacional Pero la gran mayoría de la gente Dice que fue el mejor Suplente que tuvo Palermo Igual nunca Obviamente llegó Igual a Ramartín Futbolista surgió en Huracán Entre el año 94 y 98 Jugó 92 partidos En el Globo Marcó 16 tantos Luego llegaría a Boca Donde en Boca Jugaría en dos etapas Entre el 98 y 2002 Tendría un breve paso Por el fútbol suizo Y volvería entre el año 2003 y 2004 Más allá de ser El eterno suplente de Palermo Jugó 102 partidos Marcaría 43 tantos Buenos números Pero después De su paso por Boca Realmente no tuvo Mucho hogar En ningún club Se fue al fútbol de Rusia A jugar al Satún 5 partidos Solamente un gol Pasó por Barcelona de Ecuador 13 partidos Solamente 3 tantos Pasó a Banfield Del fútbol argentino 14 partidos Solamente 2 goles Llegó a Independiente De Avellaneda Donde solamente Jugaría 2 partidos En este caso también Bastante mermado Por el tema de las lesiones Llegaría nuevamente Huracán El club que lo vieron a hacer Y finalmente En el año 2009 Se retiraría en Deportivo Merlo Donde solamente Jugó 3 partidos Así que nada gente Hay un montón de futbolistas Que creo que se podrían aplicar Seguramente el paso De Camilo Mallada En su momento por River Era el cuero número 12 Que tenía Gallardo Siempre fue suplente Gastón Díaz Un paso por Vélez Un paso por Lanús En su momento por Racing También Pipino Cuevas En su etapa por River Más allá de meter goles Muy importantes La gran mayoría De los goles que metió Justamente los hizo Entrando desde el banco Raúl Larrana Iberbia Jugó muchos años Como una especie De suplente Que tenía Estudiante de la Plata En fin Hay un montón de jugadores Si les gustó Este síndrome Lo que les pido siempre Lleguemos a 3000 Me gusta Y la semana que viene Tienen otro síndrome Obviamente Acepto sugerencias En los comentarios Si quieren dejar Algún síndrome Que quieren que haga Seguramente Los voy a estar leyendo Síganme en las redes sociales Twitch, Twitter, Instagram Se las conocen todas de memoria Y están en la link De la descripción También obviamente Suscríbanse a este canal Y activen la campanita Para que YouTube Les avise siempre Y nos estamos viendo Mañana en otro video